Este bonito show Gracias, en serio No hay nada más bonito para uno como artista Incluso hermano Que tener sus aplausos, sus reconocimientos Sus aprecios Fue un placer haber estado aquí en Filomeno Mata Dios los bendiga Y si les gustó para allá Les recomiendo alguna cualidad que nos puedan atraer Para hacer un show que se sienta Cuando ustedes quieran Porque también quiero decirles Que tengo mi grupo de música tropical Yo dedicando música de Nelson Camp También las manejamos Así que Somos La voz del santo de Veracruz Por eso nos llamamos así Cuando ustedes lo vengan a hablar La voz del santo de Veracruz Vamos por eso que se llama así Mil fracas Te aplausos Si, si A ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!